Los Mister Canadia siguen estando aquí, no se los ve de lado, ¿verdad? Pues este ya es el definitivo. Estamos en directo. Yo soy Shasta, de Canadien. Sigo siendo Shasta. Sigo siendo Luis. Y los Mister Canadia siguen estando aquí, pero nos vamos a volver a quitar. Sí, es que hemos tenido un pequeño error con el vídeo. Hemos empezado otra vez, pues se siente. Bueno, a ver. Pues este ya es el definitivo. El otro no se nos ve de lado, ¿verdad? Confirme en público, por favor, que se nos ve bien. ¿Cómo se tiene que ver? A ver si alguien nos dice que se nos ve bien en horizontal. Claro. Confiemos en que sí, porque si no volveremos a empezar. Vale, pues a ver. Habíamos abierto la primera caja. Vamos a continuar. Vamos a abrirla de nuevo. A ver. Aquí teníamos algunos juegos de Nintendo DS. Dudelex, precintado. En castellano. Un Lego Batman 2, precintado. Un Crazy Pig, precintado. Versión española. Todas versiones españolas. Un Ibiti Kiwi, precintado. Boulder Dash. Oye, qué bueno. Boulder Dash Rocks. A ver. Pokémon Mundo Misterioso. Equipo de Rescate Azul. Uy, es caja vacía. Pues vale, este es caja vacía. Illycos Mock Ops. Monster Puzzle. Precintado. Español. Bueno, este después, claro. Un 42 juegos de siempre. Con sus manuales. Puka. Un Mister Slim. Versión española. Con manual. Neopex Puzzle Aventure. Extra Trek Tactical Assault. Con su manual. CN. Cartoon Network Racing. Ankh. Maldición del Rey Scarab. Versión española. Fast Food. Panic. Con su manual. Bueno, son todos. Todos españoles. Todos españoles. Commander Europea At War. Versión española. Ibit City. Con manual. Vecinos Invasores. Bueno, aunque Luis no los abra, lleva manual. Secret Pies. Zunguska. Rootless Romance. El del Romance ese no es español. La carátula está en inglés, pero el juego en español. Pins of Persia. Pasión española. Spores Criatures. Con manual. Y Sin City. Tomb Raider. Son juegos que no se suelen ver. No son caros, son baratos. Manual. XG Blast. No, a ver, no son de los caros del sistema, pero algunos son raros de ver. Raro. Lo que hay dicho yo. Hospital Science. Sherlock Holmes. CDS. Este es bastante más fácil de ver. ¿Cómo quiera este? Bastante más fácil de ver y bastante más bueno. Mario Kart. Mario Kart. Un juegazo como la Copa de Empina. Mystery Castle Pies. Versión española. Heracles. Hercules. Heracles. Y el Dragones. Creo que hemos acabado con DS. Pero vamos a esta portatil mola que me gusta a mi. Mira. Shadowgate Classics. De Game Boy Color. De Game Boy Color. De Game Boy Color. Pues de Game Boy Color. Este. No lleva insert, pero bueno, lleva su cartuchito y lleva su manual original. Un Pokémon. El Pinball. Con su manual de instrucciones en castellano y en cuatro idiomas más. El cartucho y un folletito que me ha dejado dentro que está aquí. Vale. Lo que no lleva es, esta caja es el insert. El insert. El insert. Eso sí, la caja está bastante bien. Y luego a ver de portátil también, pero... Falta el Advance. El Sim City. Ah, el Sim City. Sim City 2000 de Game Boy Advance. Y de portátiles tenemos también, recintado, Innocent Life. Que este es una, bueno, una versión un poco extraña del Harvest Moon. Este, la carátula está en italiano. Está recintado, eh. La carátula de italiano, pero un poco en castellano. Entonces es en versión italiana. Sí. Italiana, pero incluye el español. Multidioma. Como muchos. Como muchos. Este sello siempre es el indicativo de la hacienda. Sí, le suelen poner esas pelatinas, sí. Le ponen eso. Y aquí hay un juego, que es un jugazo. Un jugazo. Está subiendo mucho. Impresionante. Está ya por encima de los 100 euros, por bastante. Es el Etrian Dungeon 4. No. Etrian Odyssey 5. Etrian Odyssey 5. Precintado. Precintado. Precinto original. Versión española. Versión española. Es un juego de los que merece la pena incluso no abrirlos. Pues... Pues... Bueno, a ver. Eh... Mira. Un castellano. De juegazo en juegazo. De PSP. Vamos. Con una funda de PSP, que estas yo he visto muy poquitas. Versión española con manual de extracción. Y yo me voy a ir a lo más recto. A lo más recto. A lo más recto. Un... Super Mario Bros. 3. Versión española. Se lo pone ahí bien claro. Ahí abajo. Versión española. Con su manual de instrucciones. En español. En castellano. En castellano. Y la funda. Lo que no tiene es la caja. Vale. La caja. A volar. Y bueno, a ver. Un Resident Evil. Versión española. Con su manual de instrucciones. Pues... Yo tengo otro versión española. Que es un Final Fantasy VIII. Con su manual de instrucciones. Y con sus cuatro discos. Y este, mira. Este juego me gusta mucho. Este es de Team Path. Construir y gestionar un parque de ataciones. Muy divertido. La verdad. Es un juego muy divertido. A mí me gusta mucho. Bueno. Tiene... La caja como muchas de las cajas. Es el prestigio. La típica de... La grita de abajo. Del 80% de las cajas. Que pena. Solo le gana Dreamcast en eso. Dreamcast. Las cajas más bonitas. Y las más frágiles. Bueno, a ver. Pero que quiere... Ahora ya. Tenemos que acabar con esta caja rápido. Pues a ver. Metal Gear Solid de Playstation 3. Esta es la edición. Legacy Collection. Que... A ver. Que va a volar. Va a volar seguramente. Va a salir alas. Y va a volar. Que lleva un artbook. Y el juego. Con manuales. CDs. Y hasta con... Con un extra. Vale. Y aquí tenemos... Zelda. Mayas. Más. La edición especial. La edición especial. Con cuidado. Está muy, 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 muy bien. Cuidada. Hay que... Enseñar un poquito. Esto... Esto es... Una auténtica maravilla. Los Steelbook son muy bonitos. Pero este... Este es... Fantástico. Una máscara increíblemente bien hecha. A ver. El cartoncito interior. Esto es... Esto es un poster. No. Lleva una cajita. Su poster. Que dentro lleva... Un pin. De la máscara. Y bueno. El juego. Pues con sus puntos del Club Nintendo sin rascar. Y ya está. Muy bonito. Y lo voy a cerrar bien. Que no se me logra. Eso lo monto yo. Y tú sacarlo un otro. Y unos poquitos juegos de Switch. A ver. De Limited Run tenemos un... Blood Rain. Que viene con una funda PET para juegos de Switch. Que esto yo es la primera vez que lo veo. Ya hay fundas de PET para juegos de Switch. Bueno a ver. En concreto para este no viene mal. Porque está precitado. Ehh... Bueno no lo voy a sacar. Blu-ray. Con la carta que... Que regalan en... En la página esta del Limited Run. Y no puedo cerrar. Como de todo esto haremos fotos. No hay ningún problema. O sea lo que alguien se adelante lo quiera y... Un small card sacrifice. No hay tiempo. Este es de Super Rare Games. Un Yes Jowl Gaze. También precintado. Que es de Super Rare Games. Un Bad North. De Limited Run. Precintado. Y un... Blu-Stainer 2. De Limited Run. Precintado. Pues tenemos más de Switch. De Switch tenemos más. Porque hay por ahí otro bloque. Hay otro bloque por ahí. Que... Vale. Vale. Pues dame... Todo esto lo vamos a meter aquí. Que voy... Porque nos hemos llenado todo... Hay por dos. Vamos... Vamos... Mucho, mucho que sacar. Hay mucho material. Mucho material. ¿Por esta? Esa mismo. ¿Por esta? Bueno. Mientras guardo, voy rompiendo esa. Uy. Así que... Vamos a ver. Yo no me acuerdo ya de lo que hay ahí. Pues... Me gusta, me gusta lo que veo. Me gusta, me gusta lo que veo. Me gusta, me gusta lo que veo. Ya sé lo que veo. Ya sé lo que veo. Vale. Esta ya la tenemos. A ver. Quítame esto de aquí. Que no se caiga. Que no se caiga. Que no se caiga. Pues... Vale. Pues mira. Un par de cartuchos en este. Tenemos un Soccer. Y un... Batman. Soccer y Batman. Eh... Bueno, a ver. Este. ¿No? Y ya. Bueno, pues este para mí, este para ti. A ver. El Wario... No, Wario Woods. Wario Woods. O sea, tienes el cartucho y luego la... No. Esto es un Wario Woods y eso es otro. Ah, vale. Vale, vale. Pues un Wario Woods. Si lo queréis así, más barato. Que lo queréis completo, más caro. Ah, con su manual dentro. Wario Woods. Claro. Tampoco es de los juegos de Wario más caros, eh. Más juegos de DS. Vale. Un Star Fox Command. Uy, precintado. Star Fox Command. Precintado. A ver. Eh... Hay un... Y un abierto. Hay un lote por aquí. Que está mezclado. De una tienda que ha cerrado. Vale. No era una tienda de videojuegos. Por suerte. Era una tienda de electrodomésticos. Tenía unas cuantas cosillas. Que se las hemos comprado. O sea, que hay una batidora... Una... Una repidora de Sonic. Eso no. Eso no. A ver. Esto es... Un EYP de PlayStation 3. Precintado. Precintado. Bueno. El precinto de Sonic está aquí. ¿Otro EYP? Por debajo no se puede abrir porque se rompe. Tres EYP. No hemos estrenado los tres. No hemos estrenado los tres. No hemos estrenado los tres. Ah, muy bien. El EYP y sus amigos. El EYP y sus amigos. El EYP y sus amigos. Bueno, a ver si... Bueno. Lo que incluye es... Aparte del juego, incluye... El PSMU y la cámara. Ojo. Sí. Los mandos MU... Están... Veintipico. Veinticinco lo estamos vendiendo. Bueno. Un Pokémon Zafiro, chicas. Versión española. Con sus... Cosas. Mira. La fundita. Del cartucho. Su manual. Y... Estoy viendo ahí dentro algo más de advertencias. Y más cosas. Bueno, este... Este no está tan bien como ese. Es un Killer Instinct. Que ha pasado... Ha pasado... Dos guerras civiles y... Y la conquista del oeste. Y la posguerra. Y la posguerra que fue más cruel. Bueno. Pues... No lleva manual. La caja está como está. Pero por lo menos está. ¿Eh? Por lo menos existe la caja. Eh... Protección electrónica. Es español. 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 Bueno, a ver. Este. Este para ti. Este. Chicos. Para que lo enseñes tú. Mystic Quest. Mystic Quest. De Game Boy. Que es ruso. Es español. No, no, no. Versión española. Español. Este juego es... El primer Final Fantasy. No, es el... Secret of Mana. Secret of Mana. Sí, es que es un lío tremendo lo que hay ahí. Mystic Quest. Pero lo bueno, lo bueno es que es versión española. Lo más bueno es que lleva manual. Está completo. El... 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 El mapa. No está perfecto. A 100%. Tiene desgaste por aquí. Pero bueno. Tiene desgastes múltiples. Sí. Pero está completo. ¿No? Cartucho... Tiene las dos lengüetas aunque una está algo suelta aquí. Hay que tener mucho cuidado Cuidarlo siempre, tenerlo en la cajita PET Sí, sí, sí El cartucho con la pegatina en castellano El insert Estos inserts antiguos de plástico Y mira El manual de instrucciones Esto mira, ya funditas a medida para el manual Manual de instrucciones en castellano Y el mapa El mapa, que esto es lo que más suele faltar Este mapa en concreto Pues ha sufrido un poquito Está en castellano Lo han reparado Está reparado Reparado desde hace muchos años Por detrás tiene una guía de los objetos del juego Todo en castellano ¿Por qué es de hace muchos años? Porque el celo se ha puesto amarillo Entonces, si el celo está amarillo Es porque hace muchísimo tiempo Que se arregló Bien, pues esto ahora yo lo coloco Tú ves sacando... Vale, mira otro cachuchito Un... Un... A Boy and His Blow Yo no lo conozco De Ness Un cartuchito de un Pokémon Zafiro Un manual de un Spiderman de Game Boy Advance Ah, mira este es un... Un... Tecino Fighters En una caja... Bueno En una caja que han hecho... Pues... Alguien en su casa El cartuchito está adentro Vale Super Mario Kart de Game Boy Advance Que lo han puesto en una caja de DS O la han imprimido en una carátula Hay mucha gente que hace esto Que luego coge cajas de DS O les imprime sus propias cajas Las reservas luego las verán Sandra y Luis Y os atenderán ¿Vale? Claro, claro Ah, vale, sí, claro Ahora mismo es imposible Ahora mismo es imposible porque estamos aquí Pero sí No estamos aquí Bueno, podéis ir diciendo lo que queréis Gran Turismo de PlayStation 4 Versión Española Ride de PlayStation 4 Un Mirror Setge Science Row No, esto no te va a recortar No, falta abrirlos Es ni per elite Bueno, si es que la mayoría no llevan manual Ya lo sabéis Ya... Los manuales ya pasaron a otra vida Outcast A ver Un Rayman 3 De PlayStation 2 Este sí que hay que abrirlo Este no lleva manual Y un Yakuza De Play 2 también Con manual En versión Al-Uka Pero igual Llevaran en castellano Supongo, ¿no? En castellano no Porque este juego no estaba en castellano Sí, le ha costado uno, sí ¿Seguro? Sí, sí, es el único Sí, sí, el uno El dos ya no lo traducieron Pues... Me he confundido Eh... Un Estilu Un Estilu Uy, ya sabemos para quién se va a ir Seguramente A no ser que lo tenga ya Un Dirt Rally 2.0 Yo creo que Carlos Un... Un gran amigo Que funciona Steelwood Creo que lo tiene Pero si no, pues... Pero no tienes Jajaja Vaya Sock Infinite Con su manual A ver, mira más Un cartuchito Mira, el cartuchito del Spiderman Ahí está el manual Pues aquí está el cartucho A ver... Este... El Yotoy El Yotoy El Yotoy Nuevo es a estrenar Nuevo es a estrenar Precintados Sin abrir Porque está aquí pegado Con su cámara Con su cámara Y bueno, es muy divertido Que salgan los animalitos esos Y jueguen con los niños O con los mayores Vale, a ver Sí, va a ser 70 de un pido Uy, sí, sí Está muy bien Mira Tortugas de india, ¿le ves? Las jóvenes tortugas Adolescentes A ver Esta es la caja sufrido No tiene las dos lenguetas de arriba Tiene el cartucho Con el protector Y el manual Que está en alemán Y en castellano Pero sí en español Bueno, aquí este Este está en la caja Del Mortal Kombat Que lo vamos a enseñar ahora Fijaos esta etiqueta Que tiene en los cincuantísimos años Que dice normal Que dice en español Contiene No sé qué en español Contiene algo Algo en español Cuidado que lo tiras Algo en español Cuidado que lo tiras A ver Ah, ostras Pues mira, a ver Este es un juego de Game Boy Advance Que ha perdido la pegatina Pues el El Dragon Ball El legado de Goku Ah, pues este es caro, ¿eh? Bueno, pero como está así No, a ver Hombre, sin pegatina no Pero este juego completo En Game Boy Advance Yo no lo tengo Lo pondremos barato Si alguien quiere Hacerse una pegatina Tiene ya sus ceros Pegatinas se pueden hacer Para uso propio Ahí en internet Para uso propio ¿Eh? No para maldades No, porque Se nota muchísimo La pegatina Se nota muchísimo Entonces es una tontería Intentar Colar Algo de eso Pero sí La verdad es que Cuando uno compra un juego así Y le ponen una pegatina Y queda bastante mejor Sobre todo para identificarlo Guitar Hero DDS Esto es juego y guitarra Pero en este tema La guitarra desaparece Y solamente es Los pulsadores ¿Vale? El Rumble Pack No, Transfer Pack Transfer Pack De Nintendo 64 Este era para ponerle El Pokémon amarillo Por ejemplo Y el azul Y el rojo Sí Para jugar con el Pokémon Estadio Vos The Play 3 Dishonored Far Cry 4 Batman Arkham Origins Y un Raquel Vale, esto lo voy colocando aquí Un Alien Trilogy De Playstation 1 ¿Qué? Ah, no No lleva carátula Es el manual Sí, le falta la carátula Le falta la carátula La carátula atrás Sí que la lleva Le falta la delante Y a ver A ver Una Wii U Una Wii U Que no vamos a abrirla Porque tenemos muchísimo Una Wii U ¡Olé! Edición Edición Zelda Wii Waker Mira, y ahí viene un par de cosas en Zelda Mira, que se vea bien Que se vea bien Bueno, la caja ha tenido cierto uso No está perfecta Pero está muy bien Está muy completa Donji con tritos Coge ese Que vamos a meter Ay, espera, espera Y esto como lo he cargado Vale Y un Cap con Generations Que cogiéndolo Se me ha abierto la caja Y se le ha salido el manual O sea, que sí que lleva el manual Lleva Dos manuales, creo Ah, dos manuales Claro, porque Llevaba muchos juegos Claro Claro O sea, la con sus dos manuales Hices cuatro, ¿te ves? Uf, qué calor que ha tenido Qué mucho calor Es que Tenemos apagado el ventilador Porque si no hace un ruido Sí Y no nos enviáis Es extraño Y no, no, no No queda bien Pues bueno Esta caja la tenemos Finiquitada Así que vamos a quitarla La quitamos De aquí No la llevo yo Y ahora Abre esa Abre esa A ver, a ver Tengo que pasar Tengo que pasar No, no, aquí Aquí Ah, vale Pues esta Una más Una bolsa A ver Por lo menos dos consolas Un maletín de Playstation Una Playstation Que yo Una Playstation Que yo Y yo No, a Nintendo No quedaría muy bien Una Playstation 1 Con los manuales de Playstation Manuales Publicidad Capeta de memoria Consola Consola Cable Cable AV Chulo Y mando Y los cables Vale, pues perfecto Nada No vamos a enseñar más Porque tenemos mucho Vale, esta se vendará Con el propio maletín Toma A ver Un Shinobi De MSX En MSX hay algo más En MSX hay algo más Aquí ¿Esto? Eso ¿Ultra Chesh? Uy Ultra Ultra Jerez Este es para ti El ajedrez De De ese módulo No podría cumplir Son naves espaciales Un caballo ¿Qué es el que es el espacial? Bueno, mi nivel de ajedrez Es para el que Tenga curiosidad Es 1920 Vale, ese es el elo Que es el grado de puntuación Que tiene todo ¿Es mucho? Es poco El campeón del mundo Tiene 1870 2870 O sea que tiene ¿Sabe que estás por más de la mitad? Tiene Muchísimas Bueno, pues vamos Un bandido De ese Que bueno, ha sufrido por aquí Pero bueno Uy, mira Ay, ¿qué le ha pasado? 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 Uy, uy, uy ¡Qué peligro! Vale, vale ¡Qué peligro! Super Street Fighter 2 De Game Boy Advance Un buen juego Y con cajas se ven muy pocos La caja no está perfecta No, la caja ha sufrido Tiene 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 su manual de instrucciones Cartuchito Manual de instrucciones Advertencias Super Y ¿Y en Banderita española? Banderita española Inglesa y francesa Uy, mira Esto es raro, ¿no? Una memory card de GameCube Es un blister original Es rarísimo Sí, sí, sí La verdad que es rarísimo Sí O sea, no las había visto Bueno, precintada O sea, sin estrenar Chicos, totalmente A ver Un Diablo El juego Diablo Versión caja grande de PC Ese es el... Se llama... Battle Chest Battle Chest ¿De ajedros también? No, no Chest No chest Sino chest Acabado en T Manual Manual La guía oficial dentro O sea, súper completo Muy bien 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 También es una buena pieza De coleccionista esta Un joystick Para... No sé qué consumo Pues... Puede ser para... Spectrum Para MSX Para Comoders 64 Para Amstrad Puede ser para cualquiera de estas Lo averiguaremos Esto también ha venido de la tienda esa Que nos estamos comentando Y está nuevecito, ¿eh? Mira Está nueve, ¿no? Una consola Mega Drive Con su caja La caja ha sufrido Pero ya está Todavía está Lleva... Esta ha sufrido Lo que pasa es que está bastante completa Ha sufrido, sí A ver, quita la caja Gracias, cámara Cámara está en todo Es cámara y ayuda de cámara Muy bien Y los reyes y los nobles No tienen ayudas de cámara Bueno, pues no igual Consola con su plástico Con su bolsa original Aunque la bolsa está... Como está Ah, mira Y el Sonic Y el Sonic De abajo Y el Sonic Vale Bien Se ha jugado mucho Con esta consola Pero han tenido la diferencia De conservar todo Transformador original Dos mandos Esto va al revés Está más bonito el interior Los mandos Y el cable AV El cable AV No iba originalmente Venía el cable RF Que es este Pero bueno Pero bueno Tienes Más modernas Con el cable AV Muchísimas Se ve mejor No hay que buscar la sintonía En definitiva Que permite jugar Y la caja Pues bueno En su día Parece ser que tuvo Pegatinas Que tuvo precinto De ser a lo bestia Se le dio a romper Y la ha preparado El precinto a lo bestia Y el precinto Al quitarlo Al que arrancó En fin Una pena Pero no deja de ser Una Mega Drive Con caja A ver Nos quedan tres cajas todavía Nos quedan tres Vamos a Tres cajas todavía Y veinte minutos Para abrir la tienda Vamos a Quitar esta de aquí Por ahí Vamos a Ver esta Vamos a A ver Uy Juegos de cachochitos Un Pokémon Ruby Un Pokémon Rojo Fuego De Google Maps Y un Kiri Dreamland De Game Boy Pokémon Espada De Switch Eh Datchet Gladiator Play 2 Con manual He dicho Zenpais 2 Con manual En castellano Trono Cross De Switch Chicos Ah Volvemos a Switch Si 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 Volvemos a Switch Que había de Switch Un Ender Lilies Bueno Nuevos y precintados Eh Ah si Es verdad Trono Cross Está precintado Y de importación Y este Y este si que vale una fundita Y de importación Monster Boy Este Esto es un Yokai Watch Japonés Puede ser Precintado Este es el Cotton El Cotton Rock'n'Roll Red Turon Neodradin Este es del Limited Run Precintado El Panzer Dragon El juegazo de Sega Super Meat Boy Precintado Con el cromito Que daban el Limited Run Resident Evil Origins Collection Otro Super Meat Boy Otro Super Meat Boy Forever También precintado Con el cromo Delimited Run Doble Dragon Kunio Kun The Ador School O sea La muerte o la escuela Esto no lo veis en las tiendas No 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 En las tiendas convencionales Este es japonés El Black Game Mediamar Nada de esto Este En Canadia si Mr. Reeler No estoy segura Saga Frontier Oh no lo sé Que suena No me acuerdo Unimusa 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 Incomfundible Un Resident Evil Collection De cintado Bueno vamos a ver El retro del retro Un Aguil Un Watch Un Watch Multiscreen Unimusa Unimusa Prácticamente Nueva La caja Está en En una caja PET Pero Se puede ver El interior Que no tiene roces No tiene Es que es a mejor No tocarla Eso es No no lo voy a tocar Para las fotos En un caso Pero no Ya tenemos fotos Lo mejor es no tocarla Una PSP No Una PSP Edición Call of Duty Call of Duty Black Ops Call of Duty Black Ops Con un transformador original Falcador de corriente original Bueno a ver Tres Pokémon Luna De tres veces Tres Pues aquí tenemos Yokai Watch Otro Yokai Watch Bueno Este es Sí Son dos Son muy nuevos Por Evolution Soccer Mira Precintados Dos mil once Dos mil once Precintados Y Desde Dos mil trece Dos unidades Abiertos Y aquí tenemos Cuatro Yokai Watch Este es Mentespectros Cuatro Un Rayman Origins Un New Style Dic Precintados De la tienda esta Naruto Ninja Destiny Y Naruto Ninja Council Naruto Ninja Council También Precintado Otro Naruto Ninja Council Y un Precintado Un Carnival Salvaje Oeste Trece Ahora la etiqueta De la tienda Es una manita Es una manita Es una manita Florecente A ver Vale pues ahora Vamos a empezar Todo esto aquí otra vez Nos quedan dos cajas Nos quedan Y además nos queda algo Mencionada algo Nos quedan dos o tres cosas Muy interesantes Muy interesantes Yo creo que ahora mismo Estamos en el punto De decirle a Sandra Lo que van diciendo por ahí Que es una rollera Que yo soy una rollera Una rollera Que te enrollas Que te enrollas como las persianas Que charlas mucho Seguro que me lo dicen a mi Seguro que me lo dicen a mi No te hablas confundido de nombre No se A lo mejor me he confundido Pues siempre quería a mi Bueno pues si Si dicen que soy un rabio Pues se siente a Vamos a ver Vamos a ver Porque aquí Aquí puede estar La clave De por qué eres una rollera A ver Abre Abre ¿Está mi rollo ahí dentro? ¿No persiana? Sí Cuidadito Cuidadito Aquí hay joyas Ah vale Que bien Que me enrollo ¿No? Que bien Es que aquí Resulta que hay algunos rollos Espera Primero Aquí hay algunos rollos Primero saca un rollo Primero saca un rollo Saca un rollo Vale Vamos a ver Un rollo De Sony De Playstation 2 Un rollo que entregaban a las tiendas Fíjate Para que Algunos juegos Nuevos todavía Se lo pusieras Que se habían bajado de precio A la serie Essential Experience Se les pusiera Se les pusiera La etiqueta Entonces Sony lo que hacía Era que nos regularizaba Los precios Por ejemplo Juego de 60 Que bajaba a 30 Pues nos No nos abonaba ese dinero Sino Que te mandaba más No mandaba más Y te decía Toma la etiqueta Para bajarles el precio Toma la etiqueta Qué bajos esto de Sony Vale Entonces bueno Algunos En algunos casos Pues sobraron Rollos de estos Y aquí está Este rollo está Nuevo Presentado Sin no estrenar Y a ver Que puede parecer ¿Qué edad tiene? Pues 20 años 20 años Fíjate Puede parecer una Es que es una ficada Pero a ver ¿Dónde encuentras eso? Hay más Sí, sí Hay más A ver Ay, madre mía Esto es de Canadia Esto es un rollo De Canadia A ver ¿Qué es lo que pone aquí? Pone Canadia A ver ¿Lo puedes leer tú? Importación Importación Versión original Canadia Bueno Esto lo he visto yo En algunos juegos de PC De Caja Grande Esta pelatina Pues esto Lo utilizábamos en Canadian En la franquicia Canadian Cuando había 27 tiendas O 20 y tantas Depende Algunas de raro Otras se competieron en Game En Centrumel Me lo he dicho Pues entonces Esta etiqueta Se le ponía A los juegos de importación Se importaban muchos juegos de PC De Caja Grande De Caja Grande Se importaban muchos juegos de Super Nintendo Y alguno de Megabyte Pues a ver Se le ponía la etiqueta Como si fuese algo prestigioso ¿No? Cada vez en import Porque nadie importaba Oye Hay quien He oído yo Que hay quien dice Que cada una de estas pegatinas Puede valer 200 euros Sí, cada 200 euros Hombre, pues no sé No, bueno No sabemos si lo vamos a vender No lo sabemos A ver Es que eso en verdad Es oscánico No lo sabemos Pero en cualquier caso Bueno No será un precio Ah A 25 euros la unidad De solitar o no Mira más Pegatinas Bueno Si que hay pegatinas Estas pegatinas Tenemos Bastantes más Estas pegatinas Se ponían en todos los juegos De hecho De vez en cuando Me mandan los clientes Alguna foto Oye Mira lo que ha aparecido Este juego Con la pegatina de Canadia Lo compramos Y el cliente No necesariamente Tenía que ser de Valencia Sí, sí, sí Podría ser de Canadia en Alicante De Canadia en Madrid De Canadia en... Todos tenían esa misma pegatina Claro Esto es Esto es el... De hecho aquí pone The Fish Entertainment Gallery For Living Maniacs Ese es el nombre completo De las tiendas Canadian De los Canadian Center Esta es De Playstation 1 Esta es De Playstation 1 De Playstation 1 Esto nos lo daba A Sony O nos lo daba A las tiendas No a nosotros Solo A las tiendas Para que las cabeceras O... Y de Playstation 1 Platino Para que identificaran Playstation Por todas partes Fíjate Esta es de Playstation 1 Platino Vale, pues esto es lo mismo Lo mismo que esta Ay mira Esta es la misma Pero esta desarrollada Lo mismo que esta Es esta Simplemente que esta es de Playstation 1 Y esta es de Playstation 2 Fíjate Este esta Este esta empezado Este si que lo gastaste Y... Mira otra mas Que bonito Ah no, no, no Vale Este también No Te damos Enrollar a Sandra Si me hace un collar Vale De Pris La bandera La banda Fallera La banda fallera Y... A ver Aquí hay Aquí hay una libreta Ah bueno La libreta La libreta es lo mas Lo mas retro que hay Lo mas retro que hay A ver A ver Espera Hay una libreta Que no es una Diagnose Bueno esto Esto es Un documento interno De Software Center Software Center era La empresa Recordatorio de técnicas De venta y constancia De labor realizada Para lograr La plena satisfacción Del cliente O sea esto es un manual De como vender Software Center Era la empresa De Canadien Canadien Eh... Canadien Co.1 Y Software Center Filosofía hacia el cliente Filosofía hacia el cliente Esto está redactado Por Antonio Pascual Picarin Que era el dueño Presidente Junto con la idea Canul El cerdo del vendedor El cerdo del vendedor Por aquí Sí, sí, sí El credo, el credo Ah el credo Bueno, muy perdón Vale Dislexia Perdón El credo Me lo he ido al revés El vendedor al minuto Que guay Esto cada vendedor Cada vendedor De todas las tiendas Canadien Tenía uno Y tenía que ir anotando Uy, aquí hay notaciones Aquí hay algo Sí, bueno Aquí ¿Has echado notaciones? Aquí mi hermano Estas notaciones Son de mi hermano Y lo que ponía Era las facturas Que se le iban pagando A A por ejemplo Aquí tenemos Drossoft Proinsa Software Center Todo lo que se iba pagando En el año 92 93 Fíjate cuando Cuando bristes Aquí pone Espaco Mira, factura de espaco Espaco 748 798.130 Pesetas Pesetas Un buen pedido Pesetas Duracell Duracell de las pilas Software Center Canadian Mistral Por ahí Canadian Mistral fue la primera En la calle Mistral de Barcelona La partida Mistral Fue el primer Canadian Que se montó Esto es muy bonito ¿Esto lo quieres vender? ¿En serio? No, no, no Esto lo vamos a enseñar Cosas que no se van a vender Queríamos enseñarlo Porque lo teníamos Con los rollitos estos Y apareció en un cajón Que teníamos así Medio olvidado Y bueno Hay más anotaciones Hay más anotaciones aquí Fíjate Estas son secretas Presupuesto Este es el presupuesto Este es el presupuesto Que nos hizo Que nos creó Antonio Antonio Pascual Antonio Pascual Cicarín De grato recuerdo El presupuesto De Canadian Valencia Porque él era socio De Canadian Valencia también Para los meses De Enero Hasta final de año Año 93 Vamos En el 92 Pero en el año 93 Tenemos ya Los presupuestos Y algunos se cumplieron Y otros no se cumplieron Porque es que Resulta difícil Resulta difícil Cuando yo trabajo En el Corte Inglés Los presupuestos Los tenemos también Día a día Y Esa día a día Mejor dicho Mes a mes Y resultaba bastante Difícil cumplir Los a veces Los superábamos con creces Y otras no llegábamos Consejos para mejorar Vuestras ventas Uy, 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 uy Pues eso necesitas tú Consejos para mejorar Tus tarjetas No, no, no Guarda, no guarda Por ejemplo Respira hondo Cuando te dicen tonterías Por Guadalupe Respira más hondo Cuando intenta ligar Porque saben que eres chica Sí, también, también Cada uno intenta Conseguir los descuentos Como puede ¿Cuántos cafés Has rechazado? No, no, pocos ya Sí ¿Cuántos ya? Sí, sí Sí, sí Me invitaran Bueno, vamos a ir Vamos a ir un poquito A ver, un mando de Playstation No sé para qué Playstation Para una, dos Para la Play 3 Ah, vale Un cable Un cable será de la máquina Ah, vale Un cable de la Play 3 Claro que sí Una Play 3 Con su mando Su cable Una Play 3 De 320 gigas Que la pondremos seguramente A 79 ¿Un nunchuk? ¿Otro nunchuk? Bueno, hay cuatro Hay cuatro que están aquí Más un Wii Ah, muy bien A ver Un juego de Yu-Gi-Oh De Game Boy Color De japonés Japonés, japonés Es de Konami Por como todos yo vio Este Ah, y este es juego de Game Boy japonés Pero este no sé cuál es Y el manual de extracción ¿Vale? No sé cuál es este Ahí no lo acuerdo Comodín del público ¿Alguien sabe lo que es? No lo acuerdo Lo miraremos Todos tienen una referencia Sí, sí, sí Todos tienen una referencia Se buscan en... Estás de Lego Dimension Mira Aquí tenemos Este puede funcionar en Super Game Boy Está ahí el rotulito de Super Game Boy Y aquí tenemos a Hermión A... A... Bueno, Lego Dimension Nuevos a estrenar Sin abrir Eh... A la Tina Goldstein Y... Y ese no sé qué es Todo esto de la tienda esa Como estaba comentando Ah, Lego Dimension Ah, bestias fantásticas Que mía Que felicidad Pues acaban de sacar la... Press La tercera parte Y este es un juego De... Playstation japonés My Dream Mi sueño Vale, vamos a sacarlos todos Y ya podemos ir metiendo Con su manual ¿Es que ustedes? No, en rosa y en azul Muy monos los tres Bueno, estas con japonés, ¿verdad? Sí Tales of Eternia Japonés Playstation 1 Con su manual de instrucciones Y con su... Un disco, dos discos, tres discos One Piece japonés One Piece Es de tres discos, ¿eh? No es de cuatro, es de tres Tobidase Kaizo Kudan Ah, muy bien Kaizo Kudan Lo has dicho de maravilla Como te veo en japonés, verás Dragon Quest 7 Estos no los hemos puesto ¿Han visto todavía, no? No Resident Evil 7 Con su hoja de instrucciones Ya no es manual de instrucciones Sigo hoja de instrucciones Para Paterrantes En japonés GameCube Dakar 2 Sin manual Con sus manuales Ay, mira que... Esa ideografía tan bonita tiene Guitar Hero 2 Para PlayStation 2 Completo Y un Mighty Hits Mighty Hits Que no lleva manual De Ciel Un juego raro Raro Completísimo Sí, el escudo Completísimo PlayStation 2 Y en castellano Seguimos con Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos de Invierno Para la Wii Con manual Y un Pikmin También para la Wii Y también con manual Los 5 idiomas Que están aquí Vale, pues esto Ya tenemos Ya nos queda menos Nos queda una Tapa Y nos queda esta Y aún un poquito Para abrir Muy poquito Vamos a parar Vamos a parar un momento Y vamos a decir algo Vamos a decir algo Vamos a hablar con el señor Juan Señor Juan Virtual Esto Muy buenos días Buenos días O buenas tardes Cuando veas esto A ver, habíamos quedado Habíamos quedado en una conversación privada Que no ibas No iba Ni tu editor Editor mexicano Que no iba A hacer gracietas A costa de Canaria Ajá Sin embargo Y dijiste que sí Que así sería No te preocupes Luis No te preocupes Luis Pues ha sucedido otra vez Otra vez Y ya van bastantes Ya van bastantes Pero nosotros hemos Nos hemos reído Porque realmente Sí, la verdad Nos hemos reído Esa gracieta sí que ha tenido gracia Ha tenido gracia Lo que pasa es que tiene Un final Que no concuerda El final no concuerda Yo voy a decir Por qué El final A ver Vale, perfecto Perfecto De todos modos Decirte que estás invitado Vale Vale, perfecto Perfecto De todos modos Decirte que estás invitado a Valencia Para dar una vuelta por aquí Por Canadian Y por RetroVein Que hay un par de tiendas aquí Aquí hay mucho A ver Yo voy a Canadian Voy a Canadian Pero si entro ahí A ver Que no sé qué puede pasar Sí, un abrazo muy bien Sí, un abrazo Vale No, lo asustó El que no era Sí, sí, sí He puesto el que ha puesto El que ha puesto Vale Pero nosotros hemos hecho Un Una mejora Una mejora Porque realmente no tiene sentido Porque si está diciendo Que tiene miedo De venir a Canadian Porque a lo mejor Lo vamos a echar Nosotros no vamos a echar a nadie A nadie ¿Has echado una vez a alguien de la tienda? Nunca hemos echado a nadie Nunca Entre otras cosas Porque nosotros no tenemos Reservado el derecho de admisión Como alguna otra tienda Sí que lo tiene Nosotros lo tenemos Por lo tanto No tenemos La potestad Para tirar a nadie de la tienda Hombre, si para no atenderle Y no venderle Ni comprarse Ni nada No te podés obligar Nosotros Atendemos bien Entonces No tenía sentido Que en la escena final Apareciera Una caricatura De Víctor De Víctor Que se había colado otra vez No tenía sentido Entonces Yo creo que el sentido Verdadero Es este Y dicho Todo con mucho humor Porque si esto Está con humor Esto también es En clave de humor Y nuestro editor Además es un editor También En el año sí Nico Y ha hecho este final alternativo Que tiene mucho más sentido Muchísimo más sentido A ver Yo voy a Canadian Voy a Canadian Pero si entro ahí A ver Que no sé Que puede pasar Vale A que eso A que tiene más sentido Tiene más sentido La risa final La persona que aparece detrás No es Víctor Es Sandra No, pero claro Tú le echas y yo me río Claro Porque hay Hay un Mar de fondo Desde hace Él dice que hay un mar de fondo Sí Desde hace dos años Y que todavía no lo han resuelto A ver si algún día Lo resuelven Entre ellos dos Yo ya le di Y lo aclaran Y lo aclaran Y lo aclaran Yo ya le di mi teléfono Por privado Pero bien Bueno pues Virta Juan Te lo pedimos por favor De nuevo No menciones a Canadian Y menos para hacer una gracieta Si es alguna información Hombre y menos para llamarnos Estafadores Si es alguna información Vale Eso yo creo que ya está aparcado Creo Y estamos hablando en privado Bastante tú y yo Estamos hablando bastantes días en privado Pero esto Ya te dijimos A cada gracieta Habrá una respuesta Y esta es nuestra respuesta Esta respuesta ha sido graciosa Pero es preferible No entrar otra vez En la dinámica Del tema No entrar en esa dinámica Por favor Que nosotros Somos muy pacientes Pero cuando Se nos hinchan Los demoles ¿Qué? Ya no somos pacientes Y tenemos Buenas ideas Y buenas ocurrencias Bien Vamos a Esta no la hemos sacado Ya Ha sido la primera Esta ya la hemos sacado Entonces ya hemos terminado ¿Te hemos terminado el boqui? Ah pues ya hemos terminado Creíamos que nos quedaba una Bueno pues ya hemos terminado Que son las diez y media Así que nos ha venido Por mirar a Paula Entonces Hasta la vista amigos Y esperamos que os haya gustado Hasta la próxima Esto El tono de humor Y bueno pues Todo lo demás Así que Chao No te enrolles No 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 me enrollo Chao No 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 ¡Suscríbete al canal!